Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Me ha llegado algo bastante chulo la verdad Estamos hablando del reloj del Que se enfoca ahí, del TicWatch Pro 3 El Ultra GPS Como vemos, un reloj bastante diferente Nos salimos de los relojes convencionales, de las marcas convencionales Podría ser Garmin, Sunto, Coros o incluso Polar Nos vamos a otro tipo de reloj Os voy a decir primero de todo detalles Como veis, ya lo tengo puesto Es un reloj bastante cómodo, pequeñito y muy liviano Ahora os voy a decir más los detalles Mira, aquí ya lo tengo configurado Ya lo tengo configurado Y bueno, estamos hablando de un reloj que tiene un peso de 40 gramos La memoria también que contiene es de un gigabyte Aquí tenemos también más o menos todas las especificaciones Que eso es, que va teniendo Su precio son unos 228-229 euros Tiene Bluetooth, reloj con GPS Tiene tanto GLONASS como Galileo Ya sabéis, son los dos GPS, uno europeo y el otro americano Y el ruso también, tiene los tres en realidad También, pues, como la mayoría de relojes en esta última época Tiene el Google Pay Que es para pagar Mucha gente le gusta pagar con el móvil Pues ahora también se puede pagar con un reloj Más cosas Tiene micrófono para poder hablarle Es acuático No es para bucear Pero sí, por ejemplo, aguanta en atmosferas para nadar Y para deportes acuáticos Tiene pantalla de color Y además está hecha anti arañazos Pone que está probada a nivel militar Luego, yo consigo rayarlos siempre No me preguntéis cómo, pero siempre consigo rayarlos Luego tiene también barómetro Que eso es importante para saber la altura Para que seamos un poquito más frikis Luego tiene también evaluación de fatiga Evaluación de estrés Tiene más de 100 deportes Los típicos, lo más importante los tiene Luego tiene también seguimiento del sueño Y ha tenido también una cosa que me ha gustado bastante Que yo la desconocía Que pudiese hacerle un reloj Y me ha gustado bastante Tiene la frecuencia cardíaca que ya conocemos Que de hecho, por eso parece una discoteca ¿Por qué? Pues porque... Ahí está Lo que tiene es un seguimiento De la frecuencia cardíaca En 24 horas Y lo que te hace es Mirar si tú tienes Me hecha la palabra técnica No aritmias Pero fallos cardíacos O sea No es la palabra técnica Pero bueno Como si no tienes Todos los ritmos Como deberías de tenerlo Entonces estaría guay Pues algún día tienes algún susto O cualquier cosa Y dices Hostia, ¿por qué me he marcado este reloj? Voy a mirar Voy a hacerme una Una Cardio O lo que sea Para mirar Un electro O lo que sea Para mirar a ver bien Como estoy de corazón ¿No? Entonces pues Algo bastante chulo Me ha gustado Luego Batería Tengo que decir En principio bastante pepino Porque dura 72 horas O 45 días Utilizando el modo reloj normal O en la actividad 20 horas O sea Está muy guay Luego 20 horas Te puedes meter Uno ultra Perfectamente Luego Te mide la oxigenación De la sangre Tiene el efecto linterna No es que sea nada Del otro mundo Ahora os lo enseñaré Pero bueno Le han puesto ese detalle Luego tiene música Que a mí no me mola nada Pues luego Siempre se rañan Luego los relojes Pero bueno Te dan esa facilidad Si tú estás viajando Llevas unos auriculares Con el reloj Ya podrías escuchar Spotify Youtube Music O lo que fuera Vale Lo primero que tenéis que hacer Cuando cogéis el reloj Ya viene al 50% cargado Eso quiere decir que lo suyo Es descargarlo casi por completo Y luego cargarlo De hecho viene con este cable Que es un cable diferente Me recuerda un poquito A los de Sí A los de Garmin Quizás Ahí lo tenéis No sé si se está enfocando No se está enfocando Ahora se está enfocando Vale Tienes que descargar dos aplicaciones Yo por ejemplo tengo iPhone ¿Vale? Apple Entonces trabajo con iOS Y son diferentes Pero bueno Yo me he tenido que descargar Wear by Google Y Ahora os digo el otro nombre Y Aquí está Wear OS Y Mobboy ¿Vale? Por ejemplo Esta sería una Que aquí tenéis A ver si se enfoca macho Si que le cuesta Aquí Esta sería una Que ya tengo todos mis datos puestos Y Que además es muy sencillo Porque puedes cambiar las pantallas del reloj Muy muy Intuitivo Te puedo decir que Siempre he trabajado con Garmin Y Sunto Y tan intuitivo Como este reloj De verdad que no Es la primera vez que lo veo Todo tan fácil y rodado La verdad Y esta sería la otra aplicación A ver si se enfoca Lo conseguiremos Y esta es la otra aplicación ¿Vale? Que también aquí pues podemos poner todo ¿No? Nos ponen los pasos El deporte El sueño La de cardíaca En otro ya vamos poco utilizándolo Ahora queremos utilizarlo un poquito más Para hacer otro vídeo Pero bueno Más o menos Para que veáis Como funciona El reloj en sí ¿Vale? Es táctil ¿Ves? Por ejemplo Nosotros hemos puesto esta pantalla De primeras Si nosotros por ejemplo Giramos Hacia arriba Pues ahí nos salen varios modos Por ejemplo Nos sale modo avión Modo llamar al teléfono Que eso lo que hace Es que le pega un aviso al teléfono Para por si lo has perdido Que eso yo creo que Le va a venir bien a muchísima gente Luego tiene modo no molestar Modo sueño En fin Tiene varios modos bastante interesantes Luego si vamos El lado izquierdo Nos marca Como veis aquí Varias cositas también Y si vamos al modo derecho Tenemos aquí Una especie de menú ¿Vale? También hay varias actualizaciones Hay cosas bastante interesantes ¿Vale? Ahí eso es Y aquí pues nos hay No pues varias aplicaciones No, etc Por ejemplo Si nosotros vamos a Hay cronómetro Hay mil cosas Por ejemplo Le damos aquí A ejercicio Pues aquí por ejemplo Nos pone Caminar Con el interior Ciclismo Que se vuelva a ver esto Ahí ¿Veis? Tenemos Pues todas Las actividades Que hay bastantes La verdad Porque Ahí está Bouldering Burpees Que arriba con elevación Ya os digo Luego Hay un montón La verdad es que Es una pasada Que por ejemplo Linterna Perdona No sé por ejemplo Le damos lámpara Me confundo Me confundo en italiano Que le damos Y la pantalla Pues como que se pone Muy brillante ¿Vale? Esto sería Otro de las cosas Luego pues bueno Pues tienes notas de voz Puedes hablarle al reloj Tienes el tiempo Bueno Tienes varias cosas Ya digo Muy cómodo Muy ligerito Al final 40 gramos Fíjate Un gigabyte Ocupa O sea Hay espacio bastante Así que un reloj Bastante chulo Como digo TicWatch Pro 3 Yo no lo conocía Tenía amigos Que no suelen partida de deporte Y lo conocían Y la verdad es que Me ha sorprendido bastante Por el precio Al final Estaban de 200 euros Está bastante bien Comparándolo con otras marcas Así que vamos a probarlo corriendo Pero bueno Esta es la primera toma de contacto Quería más o menos explicaros En la caja simplemente Lo que nos viene Es el reloj El cargador Y Y Y Lo que serían Las instrucciones Pero bueno Las mejores instrucciones Son vídeos en Youtube También tienen Vídeos La propia marca De como De como Actualizarlo Y como Conectarlo a Wi-Fi Y como conectarlo al móvil Pero ya digo Es muy 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 fácil Muy intuitivo Así que nada Vamos a probarlo corriendo Y Y Y así cerramos ya el vídeo Se ha sido un poquito un guapo Venga ¡Gracias! ¡Gracias! Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!